¿Straddle? ¿Cómo diablos lo sabía? No he recibido sus notas de la historia. Sí, lo sé, lo sé. He vuelto a recorrer algunos pasos para ubicarlo todo. Recorrió sus pasos. Unos años atrás había un chico haciendo lo mismo y resultó que inventó toda la historia para entrar al programa. Lo despidieron, claro, votaron en su contra. Lo último que supe de él es que estaba trabajando como voluntario en un laboratorio de drogas. ¿Realmente cree que puede negar a Ben Estrodol sus apuntes? Adiós. Hola. Creo que... debo decirte algo. No antes de que pueda agradecerte. ¿Por qué? Por salvarme la vida allá afuera. No era un arma real. Sí, pero no lo sabías, o sí. Escucha, Francesca. Como un periodista ético y como una persona dedicada a la verdad, creo que debes saber que tu novio fue probable... Él no es mi novio. ¿Ahora qué querías decirme? No, no, no. Eso es mi novio. Aする. Yo... No, no. No, no. 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 ¡Gracias!